Muy bien, y aquí en la Ciudad de México se cumple ya un mes del plantón que realizan los integrantes de la CENTE en la Plaza de la Ciudadela, aquí a unas cuadras de la esquina de la información, y esta ya afectó por supuesto a los comerciantes de la zona. Los locatarios reportan pérdidas de hasta el 80% en ventas. Vamos a ver. A más de un mes de estar acampando en el Parque de la Ciudadela, la CENTE ha agravado la situación económica precaria que se vive en la zona. Ante el crecimiento del campamento, se ha tenido que cerrar calles como Bucareli, Atenas, Tres Guerras, General Prim, provocando una vez más que los negocios del entorno de la Secretaría de Gobernación registren pérdidas de hasta el 80% de sus ventas. Los locatarios que más han resentido el cierre de las calles son los que se ubican sobre las calles en Bucareli y Atenas. Se trata de refaccionarias, fondas y papelerías a las cuales solo se puede acceder tras librar retenes de la Policía Federal y la Capitalina. El campamento de la Coordinadora ya abarca la totalidad del Parque Morelos, el costado poniente de la Biblioteca de México, la acera oriente de la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz y el costado sur del mercado de artesanías. El campamento cuenta con sanitarios portátiles, además de letrinas habilitadas en alcantarillas, puestos de diversas mercancías, comedores, despensas surtidas con donaciones hechas a la CENTE y terminales de autobuses improvisadas alrededor del campamento. Con información de Arturo Páramo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!